Tengo un candado aquí arriba, del cual perdí su llave. Desde entonces como lo mismo, bebo lo mismo y río de igual manera. Hoy he decidido tomar medidas, el rosa nunca me gustó, aunque en el fondo me hiciera sentir bien. En picante, creí que me quemaba hasta que cogí aire y me di cuenta de que estaba frío. Cuando tuve el valor de sostener una mirada, entendí que la palabra se esconde tras ojos desconocidos. Ahora, busco la llave y no la encuentro. Quiero inventarla, para abrir ese candado y volver a tirarla. Ahora, ella empieza a imaginar que ella podrá olvidar o le retrouver. Y revivir, enfin, sus sueños y sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!